Hola, bienvenidos, bienvenidos a otro en vivo, ¿cómo están? Y él está haciendo este Venom, este lo hice en vivo, es un personaje de los Simpsons, no sé si lo conozco, Rainer Wolf Castle lo transformé, que de hecho no quedó mucho del Rainer, bueno, casi nunca queda, solo es como la base para transformarlos. José Listín, bienvenido, ¿cómo estás? Ana Juegos, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado José Listín? Sí, un ratote que nos veamos, ¿cómo está todo por allá? Bien, bien, José Listín, aquí decidiendo qué dibujar, también estaba haciendo este Red Hood ayer. Le faltó un poco de brillos, pero ya estaba avanzado, de hecho. Las objetos siempre las pongo al final, siento que es más, me ahorra más tiempo. Las botas sin militares, güey. Buen Bart, Red Hood. Y Jason Todd, ¿no? Es Jason Todd, hecho, ¿no? Y su pistolita. Ya que tengo el color, ya puedo poner más, o me gusta poner más lindos, eh, el Line Art. En España, bien, ya estoy vacunada. Qué bueno, José Listín, qué vacuna te tocó. Digo, si no es indiscreción, claro. Qué bueno, hay que vacunarse todos los que podamos. Para que ya este virus se vaya, ya, ya no lo creemos, ya, Dios. Esperemos que sí, ya, se vaya erradicando esto. Pfizer, creo, vientos. De todas formas, hay que cuidarse, pero sí es ya otra protección, no más. Me llamo Ana. Ah, mucho gusto, Ana, yo mi amor Rick. Aquí estoy para servir o servirles, para divertirnos un rato, para que nos platiquen de lo que les gusta. Mientras me ven aquí haciendo unos garabatitos. No hay gente que me dice, no, ya quisiera hacer garabatos así. Digo, es que realmente como que pasar de hacer bolitas y palitos a dibujar es cuestión de práctica. Y es como algo muy intentivo a veces. Como que si hacen bolitas y palitos, ya van por buen camino. Vi el primer capítulo de Rick y Morty y José Luisín. Sí me gustó, eh. Pero ya ves, por cuestiones de trabajo, ya no pude ver más. Pero sí, sí me encantó la serie, la verdad. ¿Cómo ven al buen Jason Bart? ¿Cuál serie es que se me cortó? Ah, la de Rick y Morty y José Luisín. Vi el primer capítulo. Muy buena, eh, muy buena. El Rick sí es así como que, ¿qué onda con este cuate? Pero sí me gustó. Vi el primer capítulo, porque la verdad te digo que luego no tengo tiempo ni de ver series. Si veo un capítulo de algo al día es mucho. Hay que hacer la trabajación, chicos, la verdad. Y no trabajo dibujando, para los que no me conocen. Si no, pues sí. Otra cosa sería esto. Pero digo, no es pretexto, ¿no? Me encanta hacer esto. Vamos a ver unas sombritas al buen Bart. Jason, tot Bart. Fernando, ¿cómo estás? Fernando To. Hola, ¿cómo estás? Giselle dice, siempre para ti. Muchas gracias, Giselle. Yo no puedo ver las nuevas temporadas, porque están en otro sitio. ¿En qué sitio están? ¿Cuántas son para empezar los vestidos? Porque es que también estaba viendo que en Netflix, hay más creo en HBO que en Netflix. Pero no sé cuál será la cadena oficial, la verdad. Me estaba acordando, de hecho, de ti, José Luis, que subí el... A mi YouTube subí el live de... Cuando te hice la armadura. Una armadura de... ¿Cómo se llama? De Fallout. Sí, lo subí hace pocos días, de hecho. Ahí, si quieren seguirme en YouTube, ahí está en mi bio. Seganme igual que yo, Rick Blanca. La verdad, se los agradezco mucho. Estaba pensando, ¿qué parte les gustaría ver con qué? Ya pueden ver en un comentario. Y denle like al en vivo también, por favor, me ayuda bastante. Wow, Red Hood, hace poco también es un noventos. Es que es muy buen personaje, ¿no? Pero las manos te pasan, pareces tan bien. Giovanni, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por los likes. Gracias por la seguición, Giselle. Jason Todd. Me gusta mucho el personaje de Jason Todd. No he leído mucho de la saga donde sale él, o no sé en qué saga salga. Sé que fue un Robin, eso sí. Pero el personaje me gusta mucho porque es como una especie como de antihéroe, ¿no? Como más tipo de Punisher. A mí me encanta de Punisher. Que igual ya lo van a quitar porque creo que la calavera ya la estuvieron usando mucho para malos propósitos. Esos grupos así como medio nocivos y ya le van a quitar su calavera a Punisher. Así es, de bien lamentable. Desde niño leía Punisher. Pero bueno, así es esto. Mira, si la están usando para dar una mala imagen, pues sí mejor ya que la quiten. No estoy de acuerdo, pero... Pero sí mejor. Sí, pero les digo que me recuerda a la de Punisher un poquito este cuate. Que es más simple en el sentido de las armas, ¿no? Como que siento que usa más... Él usa más pistolas, cosas así. Y ahí es un top. Y de Punisher siempre fue como armas muy grandes, ¿no? También Keyboard me gusta mucho. El que sale en la nueva de... O en la última Keyboard de... Este Deadpool. Otra persona que también me encanta, Deadpool. Este es lo que es mi que se llama. hacer es la suela digo de hecho me gusta a mi ese tipo de botan la vida real me gusta como de combate bueno no me gusta a mi tan militar me gusta como las de combate pero para la calle así como más casuales, más cómodas ese cable se veía súper genial en la película me gustó, fíjate stop motion, ¿cómo estás? hice uno y un super boy a mi me tocó ver super boy bro de hecho ya soy un adulto responsable ya soy un adulto responsable muchos piensan que soy más joven por la voz, no sé, pero sí ya tengo mis años, yo sí vi super boy, era bien triste esa serie, es del es japonesa, no sé si no estoy mal y es un chavito que es un robot, ¿no? pero yo me acuerdo que sí estaba bien triste creo que estaba buscando a quien lo creó o algo así oiga, ve la original debe haber ya nuevas, ¿no? sí, me acuerdo que esa me me entristeciera el chavito bueno, es que en mi época a mi generación a mi generación les tocaron a mí me es así como muy la verdad muy depresivos Remy, no sé si han ido a hablar de Remy no la vean, si son depresivos o no quieren estar tristes, no vean Remy la verdad no se los recomiendo es un niño que se lo llevan en el circo y los fueron de su mamá no tragedia tras tragedia pasa el pobre Remy ¿qué hora es acá, José Listín? ¿acá es la una? es la una de la tarde ¿allá qué hora es? como las por lo que habíamos platicado era como las nueve, ¿no? según yo, es según yo pero me quedé con esa idea si te soy honesto me gustó más la segunda de Deadpool a mí las dos me gustaron pero yo la verdad tenía como un poco de miedo de la segunda porque fue cuando compró a a Fox Disney y dije ay, a ver si no la a ver si no le bajan no sé, la violencia o le cambian los chistes o algo ese era como mi miedo pero la verdad o sea, me gustan las dos porque te las puedes aventar así como en función doble y quedan bien me gusta cuando las películas son así que que se complementan bien las partes pero sí la segunda está muy buena la verdad y de verdad pues este Ryan Reynolds nació como para hacer Deadpool, creo a mí sí me gustó mucho el día Gracias por ver el video. 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 Bart Nightwing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tengo a Bart Guasón. Ah, no me lo hago. Igual Guasón. Y algunos guasón. Me gustan estos. Estos brillos. Pero sí sé que... Sí, la verdad. Es una persona que ríe. Es que Batman también es uno de mis personajes favoritos. Tengo muchos. O sea, hay muchas personas que me gustan. Todos los Batman Metals se me hicieron super llamativos. Órale. Así les dicen Batman Metals. Así les dicen Batman Metals. En mis... En mis tiempos. En mis tiempos fue cuando... Bueno, no. Este del Batman Carrier sí... Me encanta. No hace perturbador, pero me gusta. Me gusta dibujarlo. Bienvenido. Muy bueno el Bartman Carré El Bartman Carré Se ve padre, ¿no? Hay uno por cada personaje de la ley de la justicia Órale, o sea que hay uno como Todo perturbado de cada uno de la ley de la justicia No sabía Por acá tengo Tengo mi liga de la justicia acá Es quien, pero aún no me avisan Ah, aquí hay un Hulkbuster, pero este me tardó un buen anzoro Y se ve muy caricatulesco Pero me gusta que me sea Pero es que yo no dibujo hiperrealista Nunca he dibujado hiperrealista Homer Iron Man Déjenme ver, les quería enseñar el Batman Carré Aquí solo tengo un Batman Carré Ya había hecho otro, pero este me borró A un Batman blanco y negro Este tipo de Batmans me gusta mucho Y Batman Carré es de los primeros Acá está mi liga Según yo, acá está la liga Este Joker me gustó mucho también Es como el clásico Medio de la serie animada Y medio de la primera película Este también es de mis favoritos Este Cyclops Deadpool, Gwenpool Seguro que aquí le faltó algo Al Deadpool Pikachu Este quedó bien padre Aquí está mi Batman Carré Me gustó como quedó, pero No sé Siempre hay como Siempre siento que hay espacio para mejorar Ah, cuando salió el Snyder Cut Me gustó mucho el Snyder Cut La liga de la justicia Y me aventó un Darkseid, pero clásico Me encantará a mí este personaje Eso se los enseño Vamos a quitarle todo Y así se ve solito con el color Y aquí en otra capa Tengo los brillos de los ojos Y creo que Cienes los ojos Pero así está el puro trazo Con Blanco y negro De hecho así se ve también genial El tipo este Me encanta combinar así Líneas negras con blancas Eso era algo que antes Me era muy difícil Porque yo no tenía Dinero para la tinta blanca O era muy difícil conseguirla Y para dejar así O sea, para dejar esto Dejaba los espacios De la tinta Por decir, si iba a ser de esa forma Hacía la forma como de la venita De ambos lados Y rellenaba todo esto Bien rellenado, claro Pero sí, así eran mis tiempos Sobre todo que los materiales Del tradicional son caros Aunque no son muy buenos Pero sí Si dibujas bastante Pues se te van acabando Estas pequeñas negras No ni se ven Pero me encanta a mí Poner todo este tipo de detalles Y cómo continuarlas en el negro Sí, este me gustó mucho Puse un fondito así Como con luces No sé Como medio apocalíptico Hola, Nesco ¿Cómo estás? Vénganse ilustrador ¿Los por diversión? Pues luego por diversión Bro Te he dibujado toda mi vida Pero si no No me pagan por hacerlo Esto de los Batman Me está Un poco No importa la liga en los estilos ¿Cómo estás, Nesco? Bienvenida ¿Qué otro tengo? Es que tengo un buen Aquí está mi ley de la justicia Esta es la tercera o cuarta vez Que lo hago No me acuerdo Porque se me borró Lo hice una vez para TikTok Una vez para el YouTube Y otra vez Son tres veces que lo he hecho Pero la que hice en TikTok Hice personaje por personaje Están todos completos Esto nada más es lo que se ve No los acabé La parte de atrás Me acuerdo que la primera vez Me llevé como ocho o nueve horas O casi diez horas Yo creo que también En ese tiempo no Fue el año pasado Y sí dibujaba digital Y empezaba a dibujar digital Pero no tenía tanta práctica Ahorita sí hago las cosas Como más rápido Se ve la serie de He-Man No sé si la vieron en Netflix Yo la vi Y tengo los sentimientos encontrados No quiero dar mi opinión Hasta que salgan los demás De la temporada Porque viene seccionada en dos La temporada de He-Man Se llama Masters of the Universe Revelations Los amos del universo de revelaciones Aquí tengo Un Bart Rick ¿Alguien vio alguna vez Esta película? ¿Qué programa usa? ¿Qué tal? ¿Estás generando? ¿Qué programa usa? Es una aplicación Bromea Te lo voy a enseñar Es para dispositivos móviles La hay para Creo que sí la hay para Android Para Apple De hecho ya sí la hay para Apple Porque pusieron un video de Que ya sacaron una tablet Especial de esa De la marca de la app Para Para teléfonos Pero para puro Apple Y mi tablet Es una tablet Samsung GS3 Ya es viejita Y esto es lo que estaba haciendo Al final de acá En vivo No sé si es el personal Que se me vayan pidiendo ¿Qué le pidieron? ¿Qué? Un Freezer Un Freezer Créitos Lo que son por los bocetos Al Android De 18 Lo pidieron O de 17 ¿No? Un chico Un Trunks Un Trunks Wolverine Tiene la portada Que se ve reflejado Este Hulk Es creo donde sale Por primera vez Un Hulk Un perrito Un cráneo Un chico esqueleto Acá hay otro esqueleto Pero el cráneo Sí, de frente Es el que me cuesta De lado No tanto Soldado ¿Cómo estás? Bienvenido Un Fufuru Dice Buenas ¿Cómo estás? Un Fufuru ¿Qué estás dibujando? Dice SRMJX No, ahorita Todavía nada Estaba terminando Mi Jason Todd Aquí tengo el pastel De cumplidos De soldado Quedó padre Soldado ¿No? Tiene estos reflejitos En el casco De la visión Nocturna Este Bakugo Me gustó mucho La verdad Se está calcando Aquí un boceto En azul Si ven Pero sí Ese Bakugo Me gustó mucho ¿Cómo estás Soldado? ¿Ya entrando A clases O qué? Ah Les voy a decir Que estoy dibujando Estaba dibujando Al Bart Jason Todd Ayer hice Este Reinald Wolf Castle De los Simpsons Pero Venom Este personaje Pero lo convertí En Venom De hecho es Venom 2.0 Porque este fue Mi primer Venom Pero me gustó Más el segundo Bueno Estaba en mi día De descanso Qué bueno soldado Descansa Descansa mucho Y échale ganas ¿Y cómo te ha ido soldado? ¿Qué has hecho? Acuérdate De darle like Al en vivo Que ya me llegan Los likes No sé porque Antes no me llegaban Bueno veo que Llegan las caritas Antes no me llegaban Vamos a ver Quería hacer un Bart Ah eso es Muchas gracias Muchas gracias Por sus likes El que no he hecho Es este Bart Freezer Como ven Ahorita me acordé Por el freezer Que estaba haciendo ayer Bart Gracias por tus servicios Ya no son Requeridos Vamos a aventarnos Un Bart Un Bart Freezer Pero se me olvida Cómo va el cuerpo Del freezer ¿Cómo lo dejo Con el cuerpo De Bart O le ponemos Un cuerpo más No sé Voy a hacer el boceto Primero Porque personajes Que no estoy muy seguro Prefiero hacer un boceto Esto parece Masianzo Ataque De hecho Todos los rasgos Los voy a dejar Prácticamente Nada más que la búsqueda Poca de freezer Si es como Un poquito más chiquita Y más Malévola No sé Por eso me traigo Mi traje Soy un civil Gracias Corazú Muchas veces Por la donción Traje de civil Buen soldado Eso es todo Pues sí También tienes que Andar de civil Algunos días ¿No? ¿Cómo le dejaré El cuerpo de Bart? ¿O le hacemos Un cuerpo Como más de Dragon Ball? Gracias por ver el video O je次 Si, ya siento que no puede ser nada Bart, si le pongo así mucho Me acuerdo que si tiene tres dedos Este cuate El Frisabart Ah, se me olvida ponerle algo, también lleva cola, ¿no? Mira, esto se va, se ve así bien maldito con el Freezer La verdad es que el Freezer sí lo odié, ¿no? Mata a Krillin, ¿no? De hecho Ya no me acuerdo, ya tiene tantos años que vi Dragon Ball Z Gracias por los likes, muchachos, amigos, amigas Ahora tengo que ponerle unas partes donde va a ir Como morado, ¿no? Acá, acá, también las piernas que me llevan Se ve en una foto de Freezer, porque no me acuerdo Es si no me lo sé de memoria, Freezer Goku sí lo puede hacer de memoria, pero Freezer no estoy muy seguro A ver, Bart, gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! También la cara lleva algo así, lleva como aquí, ¿no? Y más bien la base hasta acá Las orejas de estos cuates, Cel, creo que tienen la oreja parecida, ¿no? Se me hace como muy, como si trajeran audífonos Se limpia un poquito el boceto Y voy a cambiar color porque me he acostumbrado a hacer los bocetos en... En este color que les voy a enseñar, en azul Ya también estoy viendo que le puse como garritas y son como dedos, no sé, este cuatro O sea, tiene como tres falas, lo voy a poner... Ahora sí Se han rofado los pies de este cuate No me gustaron los pies, ya no me gustaron Es que parece que son como dos dedos largos y este es como un pulgar A ver... A ver si me gustaron los... Así ya puede ser más Cel, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver Line Art Marco, ¿cómo estás? ¿Qué van las fusiones? Ahí dice, muchas gracias Marco Ahí haciendo un barcillo... Freezer El ojo de los Simpsons se me hace bien complicado porque es un círculo en un trazo Si han visto mis amigos, creo que siempre lo menciono La otra cosa que me gusta hacer en un trazo es la cabeza, pero luego es medio complicado hacer todo el círculo así de un trazo No me gusta hacer tazos dobles porque empieza a verse sucio Se ve medio chistoso, se lo voy a dejar así, me gustó Porque digo, el estilo de Dragon Ball es como muy épico y muy conocido, pero el de los Simpsons es algo irreverente y... En un principio hasta se veían como chuecos, ¿no, los Simpsons? En el sentido de que luego la animación no estaba como súper... ¿Cómo decirlo? Basificada, explorada, no sé Se han tardado 30 años en profeccionar los Simpsons A mí el estilo de dibujo de los Simpsons como me gusta, siempre me ha gustado Pero eso se me hace difícil trazar un Simpsons, se me hace difícil porque hay pocas líneas en ese tipo de animaciones Oye una persona del TikTok es un animador americano y dibuja libros para niños que la verdad se ven muy padres ¿Tiene garras este cuate o no tiene garras? Y si dice que las animaciones así más sencillas son las más difíciles Parecería a veces que no Pero sí son más difíciles porque tienes pocas líneas para ser el personaje Y pues no puedes así, no sé, como un Batman o otro tipo de personajes, tienes más líneas, ¿no? Y puedes ocultar cosillas y tienes como una... algo que tienes dudas con la capa, ¿no? Si yo digo las animaciones también como los pica piedra, cosas así de ese tipo, se me hacen a mí difíciles para dibujar Bueno, a ver, lo veo... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver! Estos personajes tienen como partes que parecen armadura pero orgánica, no sé cómo decirlo, eso siempre me ha gustado, siempre me ha gustado esa parte del diseño de Dragon Ball. Voy a poner un poco aquí de glúteo, tantito así cuadradito. Vean que se ve chistoso. Hola Lady, hola Sicario, ¿cómo estás? No tiene que haber visto, Sicario. ¿Cómo andan? Vean. Dicen que buena fusión esa. Espero que les guste porque la verdad a mí me está gustando mucho hacerla. Ya se me había pasado a hacer a Bart Freezer. De hecho, he hecho pocos de Freezer. Nada se echa a Mr. Pants Freezer. ¡Gracias por ver el video! Pues va rápido el Bart Freezer. De hecho, siento que Freezer no es muy complicado en los colores. Pues lleva, pues lleva, es como gris moradesco, ¿no? Pero sí, el Freezer no es tan fácil por la anatomía que tiene. Vamos a quitar el boceto y vamos a ver el line al comienzo. Voy a repasar algunas partes que siento que como aquí están un poco sucias. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las olvas de este cuate me encantan También... Ay, les voy a decir, Majin Buu lleva la oreja así, creo, ¿no? También Voy a empezar a poner color ya Según yo tenía una paleta de colores de Freezer, pero no, creo que ya no la tengo Es como medio azul, ¿algo el cuate este? Es como medio moradesco, ¿no? Todo lo ha tocado Entonces, como medio azul harga, ¿no? ¡Explorando! ¡Vamos! ¡Vamos! si es blanco hago una playera una camisa, voy a poner un gris voy a aclararlo, prefiero a dejarlo en blanco con que aplicaciones y en que dispositivos sigues ahí bro, ahorita te digo ponme si, mándame un like y te digo si lo vas a comprar los grises y colores así de este tipo según yo es medio moda y coladito el cuate este pero prefiero acabarlo así con estos colores y ahora el morado que lleva este cuate me gusta mucho voy a poner el más oscuro yo creo primero se me fue toda la mano eso me pasa siempre con el rellenador este otra vez ya está luego hay veces que los dispositivos los diferentes dispositivos captan los colores diferentes de hecho así luego en la cámara volteo y ahí ves que se ve diferente el color que puse el que ustedes dan o el que se ve en la cámara con los ojos rojos de este cuate y vuelvo a poner el oscuro primero vamos a rellenar bien la cara si me acuerdo que hoy cuando vi a Facebook le decía que mono tan maldito lo odiaba voy a abrir otra capa para los brillos como ven amigos ponganme ahí como les va quien regresó a clases quien no regresó a clases quien fue quien se quedó en casa vamos a rellenar bien la cara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me voy a repetir esos reflejos, no me gustaron mucho. Vamos a hacerlo. Voy a cambiar los morados, siento que esos morados no. Le voy a poner uno mediano a lo mejor. Mejor, mejor. Estoy también pensando solo con un aerógrafo los brillos. Voy a poner uno mediano a lo mejor. Voy a poner un brillito en lo oscuro. Eso ayuda mucho a ver si aparece como de reflejo, como que es muy, muy reflejante. Me gustan mejor estos reflejos así. Voy a hacer con aerógrafo. Bueno, yo le digo aerógrafo, pero es acuarela. La segunda aplicación es acuarela. Tengo un placer, ahorita vuelvo, dice soldado. Gracias por haber entrado, soldado. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Acuérdense de darle like, muchachos. Muchachos, muchachos, amigos, amigas. Y todos, todos, todos en general, aquí son bienvenidos. Platíquenme que han hecho. ¿Quién fue a la escuela? ¿Quién no fue a la escuela? ¿Quién tenía que ir y no fue? Así de, ah, se fueron de pinta. Palabrera. Tiene la tierra. Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto suele la cola? Gracias por ver el video. No puse mi plantilla. Bueno, la varita mágica le dicen aquí. Y me está saliendo de mi bufón. Sí, no sé cómo se les ocurrió a los personajes de Dragon Ball, pero me encantan los personajes. No, y el estilo de dibujo de Toriyama. Ahorita se llama Toyata, lo creo que se llama el nuevo, ¿no? Es increíble ese cuate. Me acuerdo al tintero estar así. Cuando se usaba pincel, estar cargándolo con el pintero. Dice, a mí el pincel me gusta, pero me desespero de estarlo cargando. Y algo que tiene el pincel. Y algo que tiene el pincel es que se necesita muchísima práctica para hacer las líneas, pero, bueno, las líneas iguales. Porque luego la carga así en el pincel no es la misma. Se necesita un buen de práctica para el pincel. A mí me gustan los plumones con punta de pincel un montón. Me gustan. ¿Y qué le faltan? Los ojitos. Vamos a darle una sombra para que se vea contrastante aquí. Y le voy a poner un brillito acá. Y ya tenemos a Part Frieza. Voy a poner un botón en la carpeta. Y lo voy a firmar, porque nunca he tenido la costuma de firmarlos y ahorita los firmo. Voy a poner un botón en la carpeta. Me gusta darle detalles ya que... Voy a terminar. Ya que lo voy a cerrar de los buenos detallitos. No sé si han visto que el Dragon Ball va a hacer mucho como... Este tipo de líneas. Va con un buen de volumen. No sé, se ve padre. Ya también se han olvidado de los ojos, ponerles un poco de sombra para que sean más profundos. No se ven tan planos, ¿no? Sí, me ha costado trabajo acostumbrarme a estar cambiando de capa porque en tradicional no hay capas. Bueno, al menos que dibujen acetatos, eso es muy parecido. ¡Sigario! ¡Wow! ¡Wow! Hanna Homero es este también. ¡Oh! ¿Es Homero? No, no es Homero, es Bart. Es el Bartó. No, no es Homero. No, no es Homero. No, no es Homero. Vamos a poner una sombra en el piso porque parece que está flotando, ¿no? Vamos a cerrar al buen Bart. Bart Frieza. ¿Qué me falta hacer de los...? Bueno, es que hay bastantes personajes, ¿no? ¿Cuántos habrá de Dragon Ball? Yo tenía un póster donde vivía antes de adolescente y tenía... Los de Dragon Ball Z traía como 200 personajes el póster. Sí, lo traía un buen. Me encantaba ese póster. Estaba bien grande. Los personajes estaban bien chiquitos y eran muy buenos. Comienzan las dos mi clase, dice soldado. Que me gustó. Tampoco ya son las 2. Ya estoy haciendo ahorita. Debas a dar cuenta que estáis viendo. Gracias el Pro, muchas gracias. Que les voy a enseñar, a ver... ¿Me pidieron también de estos? ¿Cómo se quedó? Pero no conozco el juego Vi un corto nada más como de ¿Cómo lo puedo decir? Es esa música, pero no Es tipo Guitar Hero o algo así, ¿no? Es el Pro, si es Pro Bueno, si estás haciendo tarea Te estoy viendo bien, entonces eso es todo El Pro Sabe sus responsabilidades y las hace Ah, aquí estaba enseñando cómo hacer un Gohan Me gustó un buen el Freezer Bart, la verdad El Homero El Homero Es mi segundo o tercer No, es como El segundo Super Saiya Homero Porque lo hice normal también a Goku Pero en este le puse poco pelito Y tuvo gente que me dijo que lo dejara pelón Pero digo, perdón, totalmente Si no parecería esa ya, ¿no? Y se lo hubiera hecho a los pelitos así como muy Nada más la La Hebrita se hubiera visto también muy simple Ah, ya sé quién quería hacer Vamos a aplicar Vamos a aplicar este Quiero hacer un Bart Spawn De hecho, voy a dejar la pura cara de De Bart prácticamente ¿Alguien conoce a Spawn de aquí? Es un personaje Y ya es viejo de De cómics Pero de hecho creo que es el único cómic Que ha tenido continuidad Así sin cortar Creo que es el único Que ha tenido continuidad Voy a empezar igual con un boceto Vamos a cambiar mi color Pongo mi pincel para trazar Está muy delgada Le voy a poner unas Lleva unas calaveras aquí Que son como las de Punch Un poquito Lo voy a poner en la cabeza de Homero Calavera ¡Suscríbete! 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 Lo que me encantó de Spawn Lo dibujó a Todd McFarlane Pero él también dibujó Dibujó Batman Hicieron un crossover Hicieron un crossover Hace años Hicimos de Batman Batman y Spawn Me gustó más la cara Y al final del cómic Este spoiler alerta Al final del cómic Este Batman le da un Pero más son enemigos En el cómic Estos dos Batman y Spawn Y ya al final Le dice Spawn Deberíamos hacer equipo Más seguido Y Batman en el último Cuadro del cómic Le da un bataranazo Hacia en media cara Así se ve que queda aquí El Batman Así Y de hecho Spawn está todo quemado Por eso La máscara Y no se la quitan Y en los cómics Que siguieron Este McFarlane Ya lo dibujaba Como con unas costuras Así en la cara De vida Ese Batman Y hasta la fecha Creo que lo dibujan Así Se hizo como un detallazo Y hasta la fecha Muy grande En la pierna Creo que lo quiero hacer Como chibi Al bar Para que se vea padre Esta es parada En una cruz Así lo ponía En el cómic De hecho Ahora Jacob Chicos Amen Entonces Que пром olvió En el cómic Non Aquí la En el cómic Sperm Bart. Sperm Bart. Sperm Bart. Gracias por ver el video. 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 You died in light. Gracias por ver el video. ¿No? ¿No? Y me dijeron... 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 ¡Ya! ¿Cómo estás? ¿Me pondrás un reto? A ver... Depende de qué sea el reto... Qué gusto verte, Jam. ¿Ya viste el nuevo trailer de Spider-Man? Sí, ya lo vi... Está bien chido. A ver... Espérate... No me polares... Pero ¿Cuál fue? Fue donde sale Misterio Que había un video que decía Ese no es Misterio Yo digo que no es Misterio, ¿no? Que están engañando al Peter Porque Pues Misterio no creo que le hiciera Regresar el tiempo y borrar todo el tiempo así, ¿no? Sí, me gustó mucho el trailer Yo dije, ay, ¿ya cuándo sale? Y sale en diciembre Lo habían sacado después Que de hecho creo que hubo una demanda ahí Por la persona que lo filtró Fue una persona de Sony, ¿no? Una chica de Sony ¿Cómo has estado, Jack? Qué gusto verte ¿Te pondré un reto? ¿Aceptas? Pues no sé porque Lo que sé es que sale Doctor Octopus Sí, exactamente Creo que sí es ese Sí, pues es el Octopus de las De las películas viejitas, ¿no? Bueno, son así dibujos complicados Este, me concentro mucho Por eso no leo los comentarios, ¿eh? Pero sí, sí, trata de estar los leyendo ¿Te tocó ir a clase, Jack? ¿Ya? Dijeron que se van a basar en un cómic donde hay siete viñanos Sí, los siete... Ay, no me acuerdo Pero sí es algo de los siete malos Algo así que se llama El sindicato de los siete malévolos No me acuerdo Pero según yo son Vulture, Kraven, Octopus Ay, ya se me fueron los demás Rhino Ahorita podemos ser alguno de ellos Algún Homero Ombar con uno de ellos A mí Rhino me encanta El personaje Kraven también se me hace muy bueno Pero ya no los conocen ustedes, ¿no? Así Gracias por los likes Mi favorito es el Dr. Octopus Muy bueno Y ese actor es muy bueno, ¿eh? Yo más o menos Dice Jack Ay, amigo, no estoy... No, no estoy... No, no estoy... no sé si está mucho más complicado que el freezer que hice vamos a ver el puro liner como va pues si va más o menos alguien me dijo que estos parecen los de Venom y si se parecen mucho los de Venom estas líneas porque es el mismo creador de Venom dibujante de Spawn él hizo al menos el dibujo de Venom en un principio hace años la banda de Rick ¿qué es la banda de Rick? ¿qué es la banda de Rick? ¿tengo una pandilla? ¿a esto te refieres o tengo una banda como la banda de Rambo la banda de Snake de Metal Gear? la banda de Rambo ¡Gracias! 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 Vamos a darle un poco de rapidez y vamos a empezar con el color, aunque sea la capa. La banda de Rick. Me gusta cómo suena eso. ¿Y quién es la banda, Jack? Nada más tú y yo. ¿Quién más lento de la banda de Rick? Pues ahora mismo es como eso, ¿no? Más bien la familia Rick, ¿no? Algo así, ¿no? Me encanta dibujar así la ropa toda lujida, eh. Me encanta dibujar así la ropa toda lujida, eh. Como rota, sobre todo en estos personajes. Los ojos de Spawn son así. Y Spawn es como gris. Los cadres de Homero los voy a poner amarillitos. Y aquí el Bart se anda haciendo ejercicio, ¿eh? En YouTube me pusieron que mi Spiderman, que el Bart está bien gordo. Es que luego sí... Bueno, yo entiendo, ¿no? Se le puede dar gusto a todos, pero... Si hay unos que sí les gustó, otros que dicen, eh, la ropa está muy gordo. Y con Homero lo hice Homero Superman sin panza y fue también lo mismo de que... Lo había dejado gordito. Lo que estaba pensando van a ser las versiones, gordito y no gordito. Los accesorios bien Darks. Tengo un amigo que es como Dark. Y sí es así como cadenas con picos, sí. La verdad se ve padre. Pero a mí se me da ya flojera ponerme tanta cosa. Antes sí usaba... Muchas cosas, sí. Tenía un anillo de cadena que a todos les gustaba. Que de hecho era una cadena cortada y me la ponía de anillo, pero se veía muy padre. ¿Seremos mini rocostas? Mini rocostas. ¿Quién quiere estar en la familia re con una banda de música? Tus obligaciones son dibujar y no sé. Tus derechos son ir a París y comer saborines. Eso sí me gustó. Los saborines. Oye, Jan, siempre, siempre tienes que empezar con la comida, eh. Yo no he comido, ¿qué pasó? Digo que ya te extrañaba, Janco. Los saborines, sí, me acuerdo de los saborines. Los busqué en el Google, se ven re buenos. Yo creo que si pudiera pedir un saborín, así de los que me han hecho de todos los colores, pediría el de Oreo. Sería el primero que me gustaría probar. Las galletas Oreo a mí me gustan mucho. El helado de Oreo, no sé si se lo han probado, es así de wow. ... ... ... ... ... Joven Albardspond. ... ... Yo ya he comido el helado de Oreo. Sí está bien chido, ¿no? Si te gusta, no, Jack. Como ven al Batspawn. ¿Qué otro personaje les gusta? Yo porque viene Spawn, se me ocurrió ese hermano. Ah, dijimos de los villanos, ¿verdad? Vamos a ver a Bart Octopus, ¿les parece? ¿Bart Octopus o Homero Octopus? ¿Quién les gusta? Ahí pónganme, ahí pónganme. Y busqué una foto de Octopus. Y me salieron puros pulpos. Entonces es que me puse Spider-Man. En verdad, ahí puede ser el Octopus clásico, que no sé si lo conocen ustedes, ya se ve medio arcaicón, la verdad. Eh, me gusta, pero no sé ustedes. Ahí hay una foto que me gustó. Es el clásico medio así, con un girillo. El doctor Octopus, pero ¿con quién ya? Yo ya comí la hamburguesa de Koch. ¿Qué es eso, soldado? Se oye bastante bien. ¿Hamburguesa de Koch? Sí, de hecho, Octopus en inglés es como Octopi, es pulpo, ¿no? Va, soldado. A ver, contéstenme, díganme, díganme. ¿Con quién quieren ver al doctor Octopus? ¿Con Bart o con Homero? ¿Viste este ya? Homero Venom. La verdad no lo subo, lo va a subir pronto. Me ha contado. Yo no sé qué es un desco. Yo sé, qué es un desco. Yo soy un desco. Yo no me ha contado. Me ha contado. Yo no me ha contado. Homero y Velo. Homemon. Homemon. O Venomer. No, no sé. Cuando Homero va, me late. Va, va a ser Homero. No sé, ya hablaron. Habló la familia Rick. Ah, no, la banda Rick. Ah, ¿sabes quién más? Es Electro Misterio. Ahorita que estoy viendo a los enemigos, me estoy acordando. Sí, es el sindicato de los siete, algo así se llama. Es de los cómics clásicos. Así de, ¿para qué la anuncian desde ahorita si yo la quiero ver? Vamos a poner aquí al... Homero Venom que vamos a usar. También Venom creo ya es en septiembre, ¿no? Donde sale Carnage. Esa sí la quiero ver. Hay varias que quiero ver. Quiero ver también a... Quiero ver la de los fantasmas. Números. Gracias por servicios. ¿Pelo lo dejamos o le ponemos cabello? Lleva con unos bogles, ¿no? De seguridad este cuate. Me da culpa. Ese es un perro que tenía pero se murió, dice soldado. Uy, soldado, lo lamento. Ponele pelo. A ver, vamos a ponerle pelo porque la... Esta ya puso... Quiere pelo. Algo así va a ser el pelo de este cuate. No se acuerdan que tiene un corte bien feo este cuate. No se acuerda. Si. No se acuerdan que tiene un par de dos majos. ¿issä dónde es el pelo de este cuate? Como que siento que Octopus es más orejoncito Le puse el orejo un poquito más grande El orejo un poquito más grande Bueno, una crack, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, oye? ¿Qué pasó? Sí está muy bonito el perrito de soldado A mi Pog y a mi pastor alemán ¡Wow! Tienes dos perros, qué padre Bueno, a mí me encantan los animales Cuando me dicen, ¿qué prefieres? ¿Perros o gatos? Pues los dos La verdad no Siento que son como personas Y no me gusta luego así Este como escoger, ¿no? Entre perros y gatos Porque he convivido con ambos y me gustan Es como cuestión de personalidad, siento Porque si hay perros Como tipo gato que son Como que te ignoran Mi mamá tenía una perrita así Tiene una perrita así No me gustó el tentáculo ese No, no me gustó Y he visto gatos que parecen perros O sea, que son así bien cariñosos Gracias, señor Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto va a quedar sombreado para que se vea que está como en el fondo. Gracias. Gracias. Si tenemos el diseño ya es más rápido todo. ¿Lo ponemos sonriendo así como malévolo o lo ponemos enojado? Así. Porque la expresión no se va a ver tanto por las cejas, le voy a poner 6 cejas. Vamos a quitar a Homero para ver este. Voy a poner los goles como que está enojado para que se vea así. Más malévolo. Bueno, sonriendo mejor va, me late. Lo compartiré, pero cada día regresas al live. Yo estoy de lunes a viernes a la una hora de México. Gracias por compartirlo. Muchas gracias. Vamos a ponerlo riendo. Vamos a ponerlo riendo quedamos, ¿verdad? Risa malévola. Sí, se ve padre, sí. Vamos a ponerle octopausos. Quiero ponerle el cinturón más grueso. Nuestra línea fue un resastre, vamos a ponerlo de nuevo. Homeroctopus. Homeroctopus. Este va a ser mi boceto. Nada más quiero dejarlo bien planificadito. Para empezar a hacer el lineback y que ya no tenga que estar pensando en cómo va el cada trazo. Aquí si ven voy siguiendo la curvatura. Y a veces varío como acá para que se vea que está doblado hacia otro lado del tentáculo. Entonces... le meto algunas sombras y ya casi está este cuate bueno el boceto pero le falta trabajo le falta el liner del color pero si me está gustando le falta el liner del color me gustó, me gustó vamos a empezar el liner está bacán, dice una crack gracias, una crack 24 las palabras de Rick me dan mil años de vida te voy a dar más palabras para que tengas como un millón de vida, Homer Octopus sí, muy bueno pero sigue bacán vamos a empezar el liner voy a dejar esta formita como que salió salió por accidente pero se ve padre esta formita es que como no tiene los ojos no sabe mucho la expresión pero poniendo así los lentes ayuda a que se vea a que se vea que está como enojado o no sé como malévolo no sé no sé no sé Así tenía el corte en los cómics. Se ve bien feo, como de vacínica, de hecho esto es corte de vacínica. Se ve bien feo, como de vacínica, de hecho esto es corte de vacínica, de hecho esto es corte de vacínica. Me gusta cuando sugieren los nombres, nosotros salimos con las combinaciones bien locas. Está como muy ponchado, vamos por lo menos poncharín. Gracias por los likes, muchas gracias. Fernando, gracias por la donación. Gracias por seguirme. Les recuerdo que estoy aquí en vivo de lunes a viernes a la una hora de México. Ahí por si quieren ver algún dibujo. ¿Quieren ayudarme a crear algo? Pues la verdad, sus sugerencias y todo es súper importante para mí. Lo que he puesto luego para ustedes, por ustedes y con ustedes. Lo que he puesto aquí en vivo de lunes a viernes 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 a viernes. Lo que he puesto aquí en vivo de lunes a viernes 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 a viernes. ¿Qué es lo que he puesto aquí en vivo de lunes a viernes 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 a Que quedó bien bonito Sí, pero ahorita está muy de tendencia Spider-Man Y claro, debe de estar porque el trailer Estuvo buenísimo De hecho No sale más que es Spider-Man Según yo O sea, el Tom Holland Pero ya está confirmado que va a haber más Los tentáculos Viene lo bueno Los tentáculos Sí están un poco complicados Pero vamos a Sobre todo conservar el grueso Que sea consistente ¿Quién sigue ahí? ¿Quién sigue ahí? ¿De la familia Rick? Alvar Milhouse y Nelson Con los tres Spider-Man Está buena esa Déjalo Porque sí Sí está bueno Estaba pensando si hacer el multiverso de Bart Pero Pues sí está chido A lo mejor Nelson, Milhouse Yo tengo a Milhouse No tengo a Milhouse Spider-Man Tengo a Bart Y tengo a Nelson Pero No tengo el resto de los Spider-Man Tampoco Ya lo anoté Pero lo va a hacer pronto Vamos a ver Jack ¿Sigues ahí, Jack? No me digas que te hiciste de esos que piden el dibujo y se van Está bien, está bien No todos tenemos el tiempo para ver todo en vivo, la verdad Estas líneas las voy a dejar al final ya que tienen color Y miren aquí pues los tentáculos diferentes Bueno, cualquier cosa así es nanotecnología y cambian de forma Como cuando los directores o las películas ponen los universos como Los multiniversos luego salen muy bien y luego es como una plastificación para cualquier cosa Pues ya era un universo paralelo y ya no sirve Siento, ¿no? Que es un recurso que usan a veces En el caso del Spider-Verse A mí sí me encanta el Spider-Verse Lo digo por una película que a mí me encanta que se llama Cloverfield Que sacaron Cloverfield Paradox y a mí la verdad no me gustó Empezaron con esa onda de que eran universos alternos Y más bien se sentía que era como una justificación del Del director Como decir cualquier cosa pues era un universo alterno No vale como es otra película y fue lo que pasó De hecho ya van a hacer una precuela directa Pero en fin, si no miran la película Pues no saben ni de qué estoy hablando A mí me gusta mucho esa película de Cloverfield En español se llama Monstruoso o el Monstruo o algo así Es de esas de fan footage que como que va una cámara toda Que alguien está agarrando la cámara vaya Mucha gente no les gusta ese formato y a mí me encanta Ya vamos el puro Liner Como ven si pasa el Liner Si les va gustando No sé, pues se calcular No sé, pues se calcular No sé, pues se calcular Yo me quedo todo el live Soldado ese, soldado Sí, pues es soldado Sí, quiero ver Lo hablamos de Ah, lo de Rodelval Sí, vas a ver que lo va a subir pronto ¿Qué hora es en tu país? En el país son las tres casi No más personas Pero yo sí, sí Soldado siempre se quedan mis amigos Todo el en vivo El soldado, eh Le va a dar un premio Vas a ver Está bien chilo Dice Soy el Johnny Gracias al Johnny Es hora de colorear Ah, muy bien Muy bien aplicada ¿Qué hora es? Es hora de colorear Bien, bien dicho Bien dicho Me gusta, me gusta tu forma de Sorprenderme Me gustan los ojos así Tranquilos La verdad Hasta me relaja dibujar así Lo voy a hacer Con los colores del clásico Pero Así le di como una variante Porque el clásico No sé Se ve medio raro Como que la ropa es más pegada Y las botas son No sé Diferentes Ahora todo esto va a ser Metálico Vamos a ponerle Una buena base Medio oscura Para poderlo aclarar A mi gusto Se unyen los tentáculos Aquí tiene como unas luces rojas ¿No? Nadie a un mero Te dejé sin piel Primero con cabello Pero con un cabello Muy, muy chistoso Primer capa de color ¿Qué tal lo ven? ¿Sí pasan? ¿Sí les gustó? ¿No les gustó? Si les gustó Y denle un like Aperten un montón de veces Su pantalla Eso a mí me ayuda Aperten un buen Yo cuando dibujo Tengo que escuchar La novela Vientos de una crack Es que todos tenemos Nuestras manías, ¿no? Bueno, no manían Nuestras costumbres Yo soy de Perú Ah, qué padre Un saludo hasta allá Perú Siempre he querido Conocer todo Latinoamérica Pero por falta de dinero No he podido Pero sí, creo Me iría hasta La Patagonia Y para arriba Para ir reconociendo Todo el orden ¿No? Así vamos ¿Qué hora es? Es hora de sombrear Los colores No, de hecho ¿Saben qué? Voy a poner algunas líneas En la hilera Que me explotaba No, de hecho No, de hecho No, de hecho Para irjuste Loola Ahí está, ahí está. Vamos a ver si a darle brillitos a esta cosa. Vamos a ver que me gustó esta sombra. Más bien es acá. Vamos a ir un poco. 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 Vamos a ir. Vamos a ir un poco. 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 Vamos a ir a un poco Nunca he comprado una pluma táctil y no sabría cuál recomendar También es otra pregunta que me hacen mucho Pero yo en otra tablet dibujaba que no tenía la pluma Y dibujaba con un stylus normal Hacía en stylus X, o sea, uno de los que te Me lo regalaron con una funda de una tablet esa De los que tienen punta de plástico Y la verdad yo podía dibujar con eso, o sea, no Digo, si no es tan preciso como la pluma esta de la tablet Pero si tiene necesidad puedes irla practicando Es que yo la verdad me puedo acostumbrar a cualquier material De hecho ahí me subí ayer unos dibujos en tradicional que es a puro lápiz O sea, yo con lápiz puedo hacer algo con un lápiz o con una pluma También depende de la habilidad de cada quien y los gustos de cada quien Pero si yo te recomiendo que la bajes las piezas a usar Y todo es en base al presupuesto Yo les comentaba que antes no hacía Dejaba los espacios de los brillos cuando dibujaba antes Hace años Porque no tenía tinta blanca y tenía que dejar los espacios Pero digo, eso me ayudó O sea, no tenía el dinero para comprar materiales Ni caros ni de cualquiera a veces Pero eso me ayudó en buena A idearme las cosas Dios, eso hay que suplir Si no tienes alguna cosa hay que suplirlo Como les digo, no se pueden también tener una tablet Pueden empezar a practicar su habilidad en una hoja de papel Con lo que puedan Y hay quien me dice ¿Y tú por qué haces en tablet? Porque no tengo material La verdad no tengo material para hacer cosas así como más impresionantes Es en tradicional Si hago tradicional Pero no tengo material Yo creo que el arte O sea, lo importante es que lo hagas Yo si no te voy a la tablet me quería hacer puro dibujo así con mi lapicito Con una pluma Con lo que sea Es como una necesidad No sé, no sé si les pasa Es una necesidad de hacerlos Si es algo que te llena Buscas hacerlo Yo he dibujado con infinidad de cosas a través de los años Me daban clases hasta cuando estudié Yo ya dibujaba cuando estudié Estudio dibujo publicitario Pero me daban clases de diferentes técnicas Y sí me abrió los ojos Y me ayudó a conocer muchas cosas También como ya estudiaba Pues tenía que comprar el material Y era padre, ¿no? O sea, materiales De diferentes, ¿no? Precios y calidades Pero sí me enseñaron hasta dibujar con tintero y pincel Tintero y mango y plumilla Eso como me gusta Pero prefiero la... Es como una pluma fuente Pero la diferencia es que no tiene un cartucho que lo cargue Sino tienes que estar en el tintero cargando Y pues sí se requiere habilidad, ¿eh? Porque si no se carga igual las líneas pueden variar Pero digo, es padre A mí yo lo disfruté mucho eso No, y aparte el digital Tiene sus cosas, ¿no? Yo sí he perdido Perdí una base de datos de 800 dibujos a principios de año Digo, no me dolió tanto porque tengo los bocetos Y tengo los dibujos en video Pero sí también no fue así como que Ay, qué padre, ¿no? Son 800 dibujos O sea, como 6 meses de trabajo 5, 6 meses... 6, 7 meses de trabajo, perdón Pero en el tradicional Pues yo también tenía infinidad de dibujos Que había hecho durante mi adolescencia Desde siempre, desde la secundaria Y muchos se perdieron O sea, me cambié de casa y ya muchos se perdieron O sea, pues... Así que... Cada técnica tiene lo suyo Oh my god, dice Luna Crack ¿Qué pasó, Luna Crack? ¿Qué pasó? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Dime, dime Tengo un Cell Movistar Y se pone el Aje El mío también se pone el Aje Porque ya también está bien viejito No me preocupes, Luna Crack Muchas gracias por el apoyo Por la buena vibra Me encanta la gente con ustedes Así que... Que les gusta lo que hago Y que... Lo disfrutan, platican conmigo Nada más es muy padre Y ya quedó el... Octomer Omerpuss No sé cómo ponerle Ah, falta lo verde Esto no le voy a poner casi brillo Lo voy a hacer como si fuera más opaco Ah, falta lo verde Ah, falta lo verde ¡Gracias! ¡Gracias! Dice Octomero Simpson Octomero S Voy a regresar a Lineart a darle unos pequeños detalles en algunas partes Todas estos detalles ayudan a un buen Ya definir, asentar el diseño, el dibujo Me gusta hacer estas líneas como de cómic Un amigo también en Live me dijo eso Que luego hago así los brillos Esto lo voy a quitar porque siento que no queda muy bien Los hago así en un Optimus Prime Lo hice y dice, se ven como los cómics viejitos Y yo sí, de hecho, es el estilo que uso ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, tengo el estabilizador, pero esto lo hago con pluma y con lápiz. De izquierda hacia acá sin mover, y la mano tiene que estar en la misma posición. Después al revés, de abajo hacia arriba, y ya necesito círculo de linecitas. La verdad es que cómo me ha servido. Ahora, para colorear sí uso una herramienta que se llama varita mágica dentro de la aplicación, que por decir, pongo la varita mágica y me va a seleccionar un color. Eso sí me ayuda para los colores, para los sombreados. Pero, si es así los sombreados que estoy haciendo, o sea, no sé cómo hacer esto. Por decir un ejemplo, hacer estos. Yo creo que eso sí es cuestión de práctica. Tantos años de hacer linecitas. Creo que había maestros en los que estudié. Había maestros que nos ponían a llenar hojas de eso. Y sí, ahorita lo recuerdo y digo, ah, no, cómo me ayudó. Qué padre, o sea, esos ejercicios son buenísimos. Pero en su momento era así de, ay, yo quiero dibujar algo, yo quiero dibujar un Batman, yo quiero dibujar lo que sea, pero yo quiero estar haciendo linecitas, ¿no? Digo, sí, sí, cambia la perspectiva con el tiempo. Ya después ves cómo sirven los ejercicios, ¿no? Pero sí, pueden ser tediosos. A mí la verdad me gustan mucho porque cuando estoy así en medio de una llamada, porque estoy en el trabajo y no hay como mucho movimiento, ahí me pongo a hacer así. Te hago un brazo rápido, no es un ojo, por decir, trazo así lo que viene siendo como un hombro. Tríceps, el antebrazo. Y me gusta mucho así ir practicando mis sombreros. Luego he subido videos así, les pongo mis apuntes, y están todos llenos de Goku, sí. Ojos. Y con lo que tenga, o sea, con la pluma, con el lápiz, con lo que tenga. Sí, bro, no hay nada como la práctica. O sea, yo creo que, es que mucha gente dice el digital y el tradicional, ¿no? Yo creo que si practicas en tradicional, bien practicas, o practicas en digital, te ayuda uno con el otro. No es tan peleadoso, no es así como que se te olvida uno por aprender el otro. O sea, más bien, yo creo que hay gente que no tiene como el conocimiento y piensan que el digital es como que, como que le aprietas y ya se hace, ¿no? se generan que la verdad igual puede ser gente que se roba las imágenes o que las descarga, pues cada quien está bien digo, a mi la verdad me gusta crear, me gusta dibujar, poder hacer esto con los herramientas correctos, esto yo lo puedo hacer en tradicional se me está olvidando me va a servir esta carta para ponerla con un brillo con el mismo aerógrafo de hecho, es lo que le decía a alguien ayer me decía ¿qué pinceles usas? y le digo, la verdad solo uso dos pinceles y si uso dos, uno que es como una especie de aerógrafo que es este, que según es acuarela, para mi parece más aerógrafo la verdad y uno para trazar, que es como el primero de punta de punta dura aquí le puedo dar un poquito de brillo aquí rojo, para que se ve que se está proyectando la luz y de nuevo les agradezco por haber entrado en mi live muchas gracias a todos, los likes el soporte, el cariño el tiktok, ahorita me está ignorando no me da vistas no he tenido no he tenido suscriptores en un buen rato pero les lo hago por ustedes véndeselo bueno, no los vendo pero ponmelo ponme un mensaje y te lo mando así el video este lo voy a subir próximamente no lo tengo pero los que tengo te los puedo mandar ahora te hago un videito donde está así como fijo y ya lo puedes tomar captura de pantalla si yo la verdad no los vendo he hecho trabajos para personas que me han pedido pero luego es difícil poderse este sobre todo gente que quiere logos cosas así como que si no están muy como decirlo si no están como que no sé muy seguros de lo que quieren si es difícil y luego hay mucha gente que yo siempre les digo yo no dibujo este no dibujo hiperrealista no dibujo cómic o caricatura o anime y me dicen si, si, si por eso quería un dibujo y ya a la hora quieren algo como superrealista pero si yo no los vendo pero ahí están en mi tiktok y de hecho yo los dejo para que los descarguen si quieren descargarlos adelante y también los subo a mi youtube ahí si me quieren agradecer también estoy en youtube si, me gusta este homero me gusto homero homero octopus o como le habíamos puesto no me acuerdo del nombre octomero 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 simpson si octomero solo como que no suena tan padre octomero simpson suena padre como que está padre el nombre déjenles enseño los que tengo este ya ya quedó prácticamente eso me falta firmarlo que no los firmaba y hay gente que los sube digo hay chavitos que se me ha pedido permiso de subirlos en su canal y yo con gusto le digo si subo no hay problema si estás famoso te acuerdas de mi pero pero ha habido gente que me dice que no son mis videos y no sé por qué así de que no son mis dibujos esta no la he subido pero también la voy a subir pronto me falta subir varios también homero beno ah reiner wolf castor beno este como me gustó este es un personaje de los simpson pero lo modifique mucha gente piensa que nada les cambia el color y ya de hecho si ha habido chavillos son otros colores que cualquiera puede hacer digo me da risa porque son chavillos que como que piensan que los hace uno la ploceta pero si me gusta a mi dibujar mucho simpson ah el abuelo simpson ese me lo pidieron ya tiene rato y siento que le faltó un poco de detalle pero luego es por el tiempo si tenemos todo el tiempo del mundo esta lisa spider win la voy a subir de nuevo porque este sí casi no tuvo apoyo de hecho mucha gente he visto que no le gusta esta lisa bar pool este me gustó pero también es que el tiktok a mi la verdad no me está dando exposición casi últimamente me va a tener así muy 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 bajito no he tenido un viral en meses el milhouse pool yo le puse el like al revés ahí tiene una cabeza de bar de hecho alguien notó de todos los comentarios en uno de youtube lo pusieron en la cabeza de homero y ese es de este no aquí está se le puso un colguijo de la cabeza de homero pero pasa muy rápido en el video lo hice por eso de hecho a ver que lo notaba luego pongo así pequeños easter eggs ponle color a mi pastel ¿qué pasó bro? ya pasó tu cumpleaños pero sí le voy a poner color vamos a poner color de qué color bro como que la crema de aquí siento que va blanca ¿no? o sea debe ser blanco y las estas cositas yo pensaba rosa ah también las granadas les falta color ¿qué pasó bro? ya pasó tu cumpleaños ya está el pastel ya se lo acabaron ya no quedó nada oye bro si te celebraron ya ni me dijiste me dijiste que iba a ser en casa ¿no? por lo de la pandemia y eso y la verdad digo qué bueno o sea sí hay veces que hizo no quería hacer fiesta o como sea pero mejor cuidarse bro la verdad espero que te lo hayas pasado bien así con todo y todo ponle color a mi pastel rico pues no es color bro es como si es betún y qué más se va si termina el glaseado me dice glaseado es que tengo que llenar bien estas partes para ir cerrando rápido no hay cosas que no he hecho en mucho tiempo y digo no he dibujado pasteles por decir pero como que mido las texturas y ya con la práctica como que tienen todo más más presente así como hacer las líneas a ver las ponemos azul bro porque es como azul y rosa ¿no? es un pastel de este tipo hermano un saludo muchas muchas gracias bro es el chino ¿cómo estás bro? de ti me acuerdo de hace de que empecé ¿verdad? qué bueno que soy de Rusia no de México del norte qué bien este trabajo está duro muchas gracias el chino para eso lo hacemos la verdad porque porque este tiktok la verdad no me quiere el tiktok muchos nos ha pasado ¿no? o sea como que no sé si les he tocado y ahorita no tengo vistas o sea lo más que yo usa 100 vistas 200 vistas y digo me han bajado un buen pero lo sigo haciendo y lo va a seguir haciendo porque es lo que me gusta hacer por la gente que está aquí y digo también en cualquier momento no pierdo esperanza de que haya un buen viral ¿no? pero en fin luego no entiendo el algoritmo de estos cuates uy ¿qué pasó ahí? se va a estar en otra capa vamos a ponerle azul te pones azul morado bro vamos a poner estas capas azules también dije si no le falta mucho color a tu pastel pero sí ya vi por las granadas y el C4 eso ah también las velitas las voy a poner en rojo ya después las pongo con el aerógrafo les voy a dar ahí como un detalle de fueguito con naranja el fuego es el que no he practicado y es difícil de hacer la verdad ah pastel por todos lados este pastel me encantó de hecho soldado me pidió hazme mi pastel de cumpleaños y yo lo hice a él me encanta ese tipo de personajes por Hulk de Resident Evil no sé si se han jugado Resident Evil pero digo a mí me tocó jugar el original amigos el del Resident Resident 2 de Playstation 1 imagínense fue la primera consola que yo trabajé para comprarme me imagino me imagino la frase que dice de asegura el pastel pero así como la de Hulk como con el efecto de un respirador ¿no? así que asegura el pastel así como tipo Tarpeider o algo así a ver el pastel ya prácticamente ya está falta toda la artillería las ganadas pues sí verdes como de un bakugo que hice un buen soldado me dice ponle color de mi pastel más bien le pondré betún así me quedé pensando así le pongo crema batida esa combinación rojo con verde así se me hace como muy militar viejita también aquí al soldado le voy a poner unos colorcitos la dinamita siento que se ve mejor roja ¿verdad? naranja bueno estos se supone que son dinamitas aquí le voy a poner la pantalla del C4 en verde y voy a aprovechar que tengo una capa con efectos para poner ahí el efecto del brillo este color me gustó con falsa el 4 como que parezca arcilla todo lo blanco le voy a poner un poco de gris para que no sea más fácil colorearlo no sé ya les he comentado en mis en vivos pero a mí lo que me hizo decidirme dibujar en digital fue que me compré un teléfono Samsung y digo a mí Samsung no me paga nada de hecho yo no gano nada de resto hasta la fecha no gano nada en YouTube yo voy a llegar a los 38 mil suscriptores ahí si quieren suscribirse a mi canal subo también videos diarios y estoy subiendo los en vivos los subo ahí completos por si quieren ver algún en vivo pasado ahí están pero sí todavía no no gano nada de ningún lado espero algún día poder vivir pero no es el caso ahorita ah les decía de Samsung porque luego me han dicho que te paga Samsung no me paga nada yo les he pagado tanto a Samsung bueno y tanto porque tiene mucho que no cambia celular ni tablet les digo mi tablet es la primera que salió con pluma y la pienso cambiar ya que esta le pase algo ojalá que no le pase nada si no no tengo como necesidad pero sí de ese celular dije está padrísimo con ese tiempo trabajaba y no te bueno siempre he trabajado pero en ese tiempo en mi trabajo pues no tenía tiempo de hacer nada de dibujar o así de cargarme una libreta este ya tenía que traer el celular ya como parte de mi rutina ya cargarse el celular y con ese pues como traía la pluma y todo en momentos así que no hacía nada sacaba la pluma y me ponía a hacer dibujitos hasta había compañías que me decían así de wow no manches que es una tablet ah porque era un celular muy grande para su tiempo de hecho era de 5 pulgadas y media creo la pantalla y era el más grande en ese tiempo pero si gracias el celular me anima dibujar en digital el pastel del soldado ya se me tocó el pastel del soldado no hay que decir yo la verdad creo que a mi mi categoría es la comida pues trato de evitarla pero si soy bien bien trago soldado ¿sigues ahí soldado? se lo generase lo generase lo generase lo generase no con transferring la fuera arg bon lo desej saben no también la Como grasita la tabla. Vamos a ponerle un fondo oscuro, como se ve. No se ve padre, ¿no? No se ve más con el fondo oscuro siempre. O tiene efectitos y brillos. Se me fue a internet, dice Luna Crack. Suele pasar, ¿eh? Explotó una granada azul y blanco, me dijiste. Ya le puse morado. Voy a instalarme en Minecraft. Yo tiene años que no juego en Minecraft. Tenía el Minecraft de celular y no sé qué pasó. Lo actualizaron y me borraron mi castillo Grayskull. Tenía un castillo Grayskull que me tardé años en ir haciendo. Se me lo borraron. Por eso ya, la verdad, ya nunca volví a jugar en Minecraft. Y ese, yo me acuerdo que lo compré en Navidad. Ya tendrá, oye, tiene como ocho años. Yo creo que estaba, estaba muy barato. Lo compré para el celular que les digo. El Galaxy Note, el 2 o el 3. El celular creo que ha sido de los celulares que más he disfrutado. Soldado, ¿cómo viste tú? Pastel, quedó. Pues sí se antoja, ¿eh? Un rebanadón. ¿Pero te haya gustado, soldado? Y a todos, muchas gracias por haber entrado. Los tengo que dejar, amigos, porque me tengo que ir a hacer la trabajación. Pero fue un placer, como siempre. Es un placer dibujar con ustedes y para ustedes. Ya le instalé, dice el Unacrack. Solo tengo Play 5 en juegos de Spider-Man y GTA, nada más, soldado. Yo ni consolas, yo dejé de jugar hace como dos años. Año y medio, por ahí así. Pero sí, fue muy videojugador en mis tiempos, la verdad. Bueno, amigos, los dejo. Fue un placer, cuídense mucho. Nos vemos mañana a la 1 hora de México. Ya saben, denle like, hayanme en vivo. A mis videítos, síganme en YouTube. Y aquí seguimos luchando por un sueño como novela. Cuídense, bye.